Rafa Nadal, un campeón dentro y fuera de las pistas. A Rafa Nadal le han llamado de todo, la fiera, el gladiador, el luchador, porque se deja la piel en cada partido y gracias a ello ha ganado 22 títulos de Gran Slam y es el mejor jugador de la historia en tierra batida. Pero fuera de la pista también es un campeón, porque emplea su fama, su tiempo y su dinero para ayudar a los demás a través de su fundación. Os presentamos sus cuatro proyectos estrella. 1. En el sur de la India ha creado Nadal Education Tennis School, una escuela de tenis, inglés e informática por la que ya han pasado 1.900 niños. 2. En España su proyecto Más que Tenis ayuda a deportistas que tengan alguna discapacidad intelectual. 3. Juega y Estudia, es un sistema de becas con el que ayuda a jóvenes deportistas que quieren estudiar en universidades de Estados Unidos. Y 4. Los centros de la Fundación Rafael Nadal, donde atienden y ayudan a menores y familias vulnerables a nivel deportivo, educativo y psicológico. Only Good News, este partido lo vamos a ganar.